A nada de vida, stay wild, stay forever ¿Saben? No sé cómo abortar este juego, ya que nunca tuve una Nintendo 64, yo era niño Playstation, ya que para mis padres era más sencillo y más barato conseguir los juegos, además está la piratería, hay que admitirlo. No lo nieguen pecadores, algunas personas que teníamos el Playstation o el Playstation 2, teníamos la consola chipeada, lo que nos permitía comprar piratería, o fabricar la nuestra. Descansen, pasen un paradis. No voy a discutir la piratería, ya que no es el chiste de este video, ni tampoco voy a discutir que tan necesitados estábamos, mis padres chipearon la consola para hacer la compra de juegos más sencilla y barata. Creo que el título lo dice bien, voy a hablar de Perfect Dark, pero no en el modo de reseña. No señor, este tipo de videos tienen como fin mostrar anécdotas sobre los mismos juegos que me han tocado y dejado marca. He hablado de Dreamfall y de League of Legends, así que todo puede suceder, espero. Todo el mundo conoce o identifica al personaje de James Bond, ¿cierto? Es el agente secreto que todo el mundo conoce, cuyo código es 007, y creo que se hizo famoso, muy famoso, más famoso, más famoso de lo que era, junto con su película GoldenEye, vamos, fue el boom otra vez del personaje, no lo nieguen. Tampoco voy a hablar de la película, es una película buena, supongo. Nunca la vi, la verdad ni sé de qué va, ni me acuerdo el nombre de su actor. Una compañía ya conocida en el ámbito de los videojuegos, de nombre RAR, coincidentemente también inglesa, desarrolló el juego, fue un éxito rotundo, un first person shooter en una consola que funciona, ¿cómo era eso posible? Hoy en día todos los shooters necesitan conscientemente de dos sticks, uno para mover la cámara y otro para mover el personaje, pero adaptaron el esquema a un solo stick, el del control del Nintendo 64, y lo hicieron funcionar. Exprimieron al límite las capacidades de la consola, hasta que perdieron los derechos de James Bond y los ganó Electronic Arts. El siguiente juego de James Bond fue The Wall is Known, y si he visto la película en esta ocasión, y también jugué el juego porque tenía una Playstation y el juego también salió en Playstation. En ese tiempo en el que salió la película, yo andaba de vacaciones en casa de mis padrinos, y los salinos habían tenido la película y habían comprado un reproductor de DVD de esos primeros modelos que parecen un microondas más que un DVD, pero esta vez sí la vi y esta vez sí lo jugué, así que ya sabía que había juegos de película, ya sabía que había juegos de película. RAR no se quedaría de brazos cruzados. Habían creado un esquema de controles, un motor gráfico, y prácticamente todos los assets del juego de la gente eran suyos. Es por eso que The Wall is Known se ve muy diferente a su antecesor. RAR no iba a tirar a la basura su esfuerzo, tenía que transformarlo en algo más, tenía que sacar una secuela espiritual, un juego que gritara, Mírenme, soy GoldenEye, pero soy otro juego. RAR purió el sistema, tanto en gráficos como en la optimización, los niveles eran más grandes, los enemigos más inteligentes, mejoró el multijugador a parte de dividida, y las escoltas aún menos frustrantes. Tu segunda misión es una escolta, literalmente. RARE, te gustan mucho las escoltas, ¿verdad? Pero a la vez agregó mucho más de lo que se podía agregar al juego de James Bond, como un área de prueba y de práctica, poder explorar el área principal del juego antes de iniciar siquiera el juego, escapando del menú principal. El juego se llamó Perfect Dark, la protagonista, Joanna Dark, un agente del Instituto Carrington, especialista en recabar información, una espía en un futuro distópico. Saben, cuando vi por primera vez el modelo de Joanna Dark, cómo fue estructurado, cómo es Joanna Dark en general, me quedé pensando muchas cosas. Venía de la escuela de esto, esto es Lara Croft, una mujer voluptuosa de cabello largo y castaño. De repente me presentas esto, Joanna Dark, una mujer que no tiene atributos excesivos, tiene el cabello corto y es pelirroja. Estás mostrándome todo lo contrario a lo que me enseñaste con Lara Croft. ¿Qué otros juegos a finales de los noventas y principios de los dos miles tienen a una mujer como protagonista? Ajá, me da la honor, un de agarro humano. Es un personaje que está parte de la resistencia francesa y está en contra de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Gracias, puedes retirarte. Pero tú preguntaste cuáles son los juegos que... Lo sé, lo sé. Respira, Nick, respira. A todo esto, ¿qué acaso no somos la misma persona? ¿Sabes? Esto se está saliendo de control con estas movidas excesenciales. Saben, nunca tuve una Nintendo 64 en mis manos. Y eso es raro. Un vecino me prestó su Nintendo 64 por dos semanas y eso porque quería probar mi Playstation. Entonces, si yo le presté mi Playstation, ya me prestó su Nintendo 64. Con cuatro juegos. Ocarina of Time, Super Mario 64, Mario Kart y GoldenEye. De los cuales solamente jugué Mario Kart 64. Ocarina of Time y Mario 64 se me hacían muy lentos. Yo venía de una escuela de Crash Bandicoot donde era plataformas en una sola dimensión, no era 3D. No era totalmente 3D, era 2.5D por alguna razón. Y era un poco más lento los juegos de Nintendo. Aparte, yo venía de jugar el MEDA a lo fondo. Estaba acostumbrado de cierta manera a utilizar los ambos sticks del control. Y GoldenEye nunca me hallé en su modo de juego. Así que nunca me llamó la atención. El único juego que jugué fue Mario Kart 64. Era un niño. Así que yo quería algo rápido. Punto. Y aún así Mario Kart 64 se me decía, a mi punto de vista, un mal clon de Crash Team Racing. Tan mal estaba. En serio, tan mal estaba. No fue hasta el año 2009. Sí, hasta el año 2009 que conocí Perfect Dark. Realmente nunca lo jugué fuera de un emulador. Descanse en paz en un paradise. El juego lo conocí gracias a la pareja que tenía en ese momento. Y aunque no entendía mucho de lo que jugaba ella en ese momento, hubo una cosa que me atrajo. Y la están escuchando de fondo durante todo el video. Así es. Es la música. Es lo que me animó a jugarlo por mi cuenta en un emulador. Y básicamente es todo. Es todo lo que puedes ir del juego. Ah, ¿sabes? Esta última parte fue corta e incómoda. De verdad, ya se acabó el video. Sí, es todo. Te pasas, Nicolás. Te pasas. Te pasas, Nicolás. 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 ¡Gracias!